Hola, soy Camilo. Quiero que cantes conmigo Vida de Rico. Franco yo y sigues tú. Dale, 20. Ay, no es vida de rico, pero se come bien rico. Y si en la casa no alcanza el jamón, yo te pongo un pollito. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si empanaditas de queso, la pichanga la hacemos en casa. Ay, qué rico es comerse la grasa. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si para darte un juguito. No me importa si subo de peso, tú me amas. Y todo lo que importa es eso, ojalá.